¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y comencemos con la pluma de la nueva música de México, de Cuna Hidalguense, Gao de la Cruz, Tierra Mexicana. ¡México! No me gusta verte herida sin soñar. Me gusta más verte altiva, inspirada en tu cantar. Tu esencia no es de afligida, bien lo sé, tu templo es de aquel guerrero que inspiró Hernán Cortés. Aunque el tiempo no sea bueno, aunque la lumbre se apague, aunque tu alma esté deshecha, tu espíritu es indomable. Ay, de mi tierra seca, la que siempre canta, la que está de fiesta. Ay, de mi tierra bella, la que me llenó de inspiración, aún vive y sueña. Tu esencia no es de afligida. Bien lo sé, bien lo sé, tu templo es de aquel guerrero que inspiró Hernán Cortés. Aunque el tiempo no es de afligida, aunque tu alma esté deshecha, tu espíritu es indomable. Ay, de mi tierra seca, la que siempre canta, la que está de fiesta. Ay, de mi tierra mexicana, quiero verte alegre, quiero verte en calma. Ay, de mi tierra bella, la que me llenó de inspiración, aún. Aún, 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 vive y sueña. De Altamira a Tamaulipas, honor a quien honor merece, el gran Cuco Sánchez. Aquel que heredó las coplas y el sentimiento del pueblo, ese que guardaban sus padres. Con cuaderno y lápiz recorrió cada rincón, abrazando con naturalidad las voces del pueblo. El alma campirana de la canción mexicana, el gran maestro Cuco Sánchez, engalanada y acompañada de mis macorinos. Este corazón Que aún Te adora Ya está muriendo Tarde con tarde Como se muere La luz del día Ya no puedo más Tú me haces falta Vuelve conmigo Alma de mi alma Alma de mi alma Vidita mía ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame cielo Trágame tierra Llévame Cristo Llévame Cristo Si no Vuelve más Llévame Cristo Llévame Cristo Ay, amor Ay, amor Soy como el viento que corre Alrededor 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 de este mundo Anda entre muchos placeres Anda entre muchos placeres Pero no es suyo ninguno Soy como el pájaro Soy como el pájaro en jaula Preso y hundido en tu amor Y aunque la jaula sea de oro Y aunque la jaula sea de oro No deja de ser prisión Háblenme montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando habían visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo Muriendo Ay, amor Y tú Y tú Y tú que te creías El rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste Capaz de perdonar Y cruel y despiadado De todas te reías Hoy imploras cariño Aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? ¿Por qué hoy que estás vencido Maldito Mendigas Caridad Ya ves Que no es lo mismo Amar Que ser amado Hoy que estás acabado Qué lástima me das Maldito 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 Corazón Me alegro Que ahora sufras Que llores Y te humilles Antes Ante este gran amor La vida es La ruleta En que apostamos Todos Y a ti te habías tocado No más la de ganar Pero hoy Tu buena suerte La espalda Te ha volteado Fallas de corazón No vuelvas No vuelvas A apostar No vuelvas A apostar De piedra de ser La cama de piedra La cabecera La mujer que a mí me quiera Me ha de querer De a de veras Corazón Porque no amas El día en que a mí me maten Que sea de cinco balazos Y estar cerquita de ti Para morir en tus brazos Ay, ay, ay Corazón Porque no amas Por caja Quieron Zarape Por cruz Mis dobles Cananas Y escriban Sobre mi tumba Mi último adiós Con mil balas Allá Corazón Corazón Porque no amas Corazón 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 Él es el día de mi Bravura Color Luz y fiesta Pero le hacía falta un himno Un himno que dijera toda su magia y grandeza Y tenía que ser un mexicano quien se lo regalara Del gran maestro Agustín Lara Acompañada del mejor mariachi del mundo El mariachi Vargas de Tecalitlán Granada Granada Tierra soñada Por mí Mi cantar Se vuelve gitano Cuando es Para ti Mi cantar Hecho de Fantasía Mi Cantar Flor de Melancolía Que yo Te vengo A dar Granada Tierra ensangrentada En tardes De toros Mujer Que conserva El embrujo De los ojos Monos De sueño Rebelde Y gitana Cubierta De flores Y beso Tu boca De grana Jugosa Manzana Que me habla De amores Granada Manola Cantada En poplas Preciosa No tengo Otra cosa Que darte Que un ramo De rosas De rosas De suave Fragancia Que le dieran Marco A la virgen Morena Granada Tu tierra Está Llena De lindas Mujeres De sangre Y de sol Y ves Beso Tu boca De grana Jugosa Manzana Que me habla De amores Granada Manola Cantada En poplas Preciosas No tengo Otra cosa Que darte Que un ramo De rosas De rosas De suave Fragancia Que le dieran Marco A la virgen Morena Granada Tu tierra De lindas Mujeres De sangre Y de sol Un enigma Un enigma Una historia Contada De mil Maneras Diferentes Así fue Nuestro Agustín Lara Un jarocho Valiente O un hombre Quizá Que nació En un barrio Bravo De la Ciudad De México De espíritu Resiliente Así tenía Que ser Para dar Ese legado A nuestra Música Mexicana Tantas Y tantas Canciones Que han quedado En el corazón De propios Y extraños Reciban Este ramillete De canciones Tan solo Algunas De las grandes Obras Del maestro Para mí Para mí Es un Doble honor Cantarle A nuestro Flaco De oro Acompañada De esta Maravilla En la historia Musical Esas Guitarras Que han acariciado El corazón De tantos Y tantos Los macorinos Que me acompañan Reciban Este popurrí De Agustín Lara Si te Si tienes Un hondo Penar Piensa en mí Si tienes Ganas De llorar Piensa en mí Ya ves Que venero Tu imagen Divina Tu párvula boca Que siendo tan niña Me enseñó A pecar Pecar Piensa en mí Piensa en mí Cuando beses Cuando llores También Piensa en mí Cuando quieras Quitarme La vida No la quiero Para nada Para nada Para nada Me sirve Sin ti Acuérdate De Acapulco De Acapulco De aquellas noches María bonita María Del alma Acuérdate Que en la playa Con tus manitas Las estrellitas Las enjuagabas Enjuagabas Tu cuerpo Del mar Juguete Nave Al garete Venían Las olas Los columpiaban Y mientras Yo te Miraba Lo digo Con Sentimiento Mi pensamiento Me traicionaba Lo traigo Lleno De flores Para ponerlo Como una ofrenda Bajo tus plantas Recibelo Emocionada Y júrame Que no mientes Porque te sientes Idolatrada Poniendo la mano En el corazón Quisiera decirte Al compás de un sol Que tú eres mi vida Que no quiero A nadie Y que respiro El aire Que respiro El aire Que respiras Tú Amor De mis Amores Alma De mi alma De mi alma Regálame Las flores De la esperanza Permite Que ponga Toda Toda La dulce Verdad Que tiene Mis Dolores Hay Para decirte Que tú eres El amor De mis Amores Amores Solamente 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 una vez Solamente Solamente una vez Una vez y nada más Una vez nada más en mi huerto Brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino De mi soledad Una vez nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro realiza El prodigio de amarse Hay campanas de fiesta Que cantan en el corazón Hay campanas de fiesta Que cantan en el corazón En el corazón Y llegó el momento de la maestra Consuelo Velásquez La gran Consuelito Como con cariño le llamamos Ciudad Guzmán Jalisco la viera nacer Ella la que nos regalara Esta joya maravillosa De la música mexicana Una canción que ha sido cantada En más de 20 idiomas En todo el mundo Sí Una mujer mexicana Le dio vida y alma A esta hermosa canción A los 16 años Aún cuando ella ni siquiera había besado La segunda guerra mundial Transcurría frente a los ojos De la maestra Consuelo Cuando ella Entreveraba Las emociones Y veía como aquellos amores Se convertían en soldados En aquellas promesas Que serían eternas Así fue Como nos regaló Esta maravillosa canción De México para el mundo Bésame Bésame mucho Bésame 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 mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Bésame 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 mucho Bésame mucho Como si fuera esta noche La última Bésame Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Vete muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche, la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Tú eres Música Quiero Tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche, la última vez Bésame, bésame mucho Yo, que tengo miedo a perderte, perderte después El gran Tomás Mendezosa, el compositor de las palomas, fresnillense a mucho orgullo Como no cantar con amor, esas canciones que reflejan el alma pura de la naturaleza mexicana Para todos ustedes, esta maravillosa canción que hace que los corazones se cimbren Paloma negra Paloma negra Suénele mi mariachi Vargas, sí señor Paloma negra Ya 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 me canso de llorar y no amanecer, ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte, donde me aseguran mis amigos que te vas. Hay momentos en que quisiera mejor rasgarme y arrancarme y a los clavos de mi pena. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Ya agarraste por tu cuenta las parrandas. Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra parrandera. Si tus caricias han de ser mías de nadie más. Y aunque te amo con locura ya, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un maná. Paloma negra, eres la reja de un maná. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Paloma negra, eres la reja de un maná. Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irlo a buscar. Paloma negra, persever mi vida con tu fuerza. Y agarraste por tu cuenta las parrandas. ¡Por anda! Y renovar al mariachi lo llenó de brillo, de luz, de energía, de nuevos aires Es por eso que hoy nuestro mariachi nos representa a nivel mundial Gracias Maestro Rubén Fuentes Y reciba este homenaje humilde pero con todo mi corazón A usted que hizo de la canción mexicana una fiesta de sol y de luz Hoy para mí es un honor acompañada del mariachi Vargas de Tecalitlán Usted es el director general y qué honor para mí cantarle Ahora sí mis muchachos ¡suénele! ¡Qué dice! ¡Ay, qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita! ¡Qué linda es! ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita! ¡Qué linda es! Hizo Dios un sarape bordado de sol Y del cielo un sombrero de charro moldeó Luego formó las espuelas con lunas y estrellas Y así a mi tierra vistió ¡Ay! ¡Ay, caray, caray! que bonita es mi tierra, que bonita, que linda Música Ese rebozo blanco te lleva puesto Y entre bromas y risas viene luciendo Nadie sabe las penas que lleva dentro Nadie sabe las penas que va cubriendo Sufre su orgullo herido por el desprecio Y en vez de arrinconarse triste a llorar Hoy se viste de boda como una novia Con su rebozo blanco para cantar Hoy quien pudiera Debajo de un rebozo Cariño mío Tapar las penas Debajo de un rebozo Tapar las penas Solitaria Solitaria camina la vikina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena que la hace llorar Altanera, preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Pasa luciendo su real majestad Pasa, camina, los mira sin verlos jamás La vikina La vikina Tiene pena y dolor La vikina No conoce el amor Altanera, preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Y si no, ya no es Echelele María Chi Vargas Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Anoche soñé contigo Soñé y soñaba Que te tenía aquí en mi lecho Que te abrazaba en mi pecho Y que tu boca me besaba Anoche soñé contigo Soñé y soñando Se disiparon mis penas Se dilataron mis penas Y me desperté llorando La luna, las estrellas y la noche Son testigos de nuestra gran pasión La noche, las estrellas y la luna Me oyeron entonarte mi canción De amor Y el corazón Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Oaxaqueño de nacimiento Hijo de crianza de la costa chica de Guerrero Orgullo de los oaxaqueños Canto vivo y rostro vivo del pueblo afrodescendiente Cancionero Cántale al amor y al desamor Como solo tú sabes hacerlo San Álvaro Carrillo De mi Oaxaca hermosa Para ti Yo quiero luz Yo quiero luz De luna Para mi noche triste Para sentir divina la ilusión que me trajiste Para sentirte mía, mía tú como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento Yo siento tus amarras Como garfios, como garras Que me ahogan en la playa De la farra y del dolor Y llevo tus cadenas arrastras en mi noche callada Que sea plenilunada Azul como ninguna Azul como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Tanto tiempo Tanto tiempo Tanto tiempo Estarás mi presencia En tu vivir Bastaría con abrazarte Y conversar, tanta vida yo te di, que por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otras cosas puedo dar, pasarán más, más de mil años, muchos más. Yo, yo no sé si tenga amor, la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevas ya. Sabor, sabor a mí. Sabor, sabor a mí. Yo, yo que fui del amor, ave de paso. Yo que fui mariposa de mil flores, hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus hojasos, de aquellos tus amores. Ni cadenas, ni lágrimas me ataron, más hoy siento la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego, perdona al andariego que hoy te ofrece el corazón. Hay ausencias que triunfa, amémonos ahora con la paz, que en otro tiempo te faltó. Y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más, ahí junto a mi cruz, tan solo quiero paz. Solo tu corazón, si recuerdas mi amor, una lágrima llévame, por última vez. Y en silencio dirás, tantas plegarias. Y por Dios, olvídame después. Y por Dios, olvídame después. Y por Dios, olvídame después. Tan aguada no sirve mijo ni pa'l recreo Eso misma Coriruz Si zapateas bonito, yo te prometo Hacer con el polvito de tu zapato un amuleto Si zapateas bonito, yo te prometo Hacer con el polvito de tu zapato un amuleto Ay, lara, 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 que me des suerte Para que tú me quieras y me acompañes hasta la muerte Ay, lara, 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 que me des suerte Para que tú me quieras y me acompañes Hasta la muerte Dolores Hidalgo De allí Merito nació el Rey Figura señera de la canción popular mexicana Hoy, hoy le haremos una corona al único Rey de la canción Para nuestro gran José Alfredo Jiménez Que escribió canciones del pueblo Directito al corazón Para todos ustedes Reciban este conjunto de canciones Que vengo a cantarles con el corazón Del gran maestro José Alfredo Jiménez Acompañada del mejor mariachi del mundo Para mi México inmortal Sí, señor ¡Ay, no más! No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito León Guanajuato La feria con su jugada Hoy no más Ahí se apuesta la vida Y se respeta al que gana Ahí en León Guanajuato La vida no vale nada Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Ahí en León Guanajuato Ahí no más tras lomita Se ven dolores y dalgos Yo ahí me quedo paisano Ahí es mi pueblo Adorado Adorado ¡Ay, amor! Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda Voy a dejar Voy a dejarte el mundo Para ti solito Como al caballo blanco Le solté la rienda Así también te suelto Y te me vas Y te me vas Ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos De la que esté contigo Vas a extrañar mis besos Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Y que quieres tanto Se me acabó la fuerza Y te solté la rienda Por tu amor Que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan una copa Y muchas más Que me sirvan Que me sirvan De una vez Pa' todo el año Que me pienso Seriamente Emborrachar Si te cuentan Que a mí me vieron Tu manco Orgullosamente Orgullosamente Diles Que es por ti Porque yo tendré El valor De no negarlo Y gritaré Que por tu amor Me estoy matando Y sabrán Que por tus besos Me perdí Para de hoy Para de hoy En adelante Ya el amor No me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor Y mi tristeza Porque sé que en este golpe Ya Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme De amor Tómate esta botella Conmigo Y en el último trago Nos vamos Quiero ver A qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos Tus manos Esta noche No voy a rogar Esta noche Te vas de a de veras Qué difícil Tener Que dejarte Sin que sienta Que ya No me quieras Nada me han enseñado Los años Siempre caigo En los mismos Errores Otra vez A brindar Con extraños Y a llorar Por los mismos Dolores Tómate esta botella Conmigo Y en el último trago Nos vamos Y ahora sí Y ahora sí mi José Alfredo Vámonos sí señor Que no somos iguales Dice la gente Que tu vida Que yo soy la canalla Y que tú eres Y que tú eres decente Que dos seres distintos No se pueden creer No se pueden creer Pero yo ya te quise Y no te olvido Y morir en tus brazos Es mi ilusión Es mi ilusión Yo no entiendo Estas cosas De las clases sociales Solo sé Que me quieres Y que te quiero Y que te quiero yo Vámonos Donde nadie Nos juzgue Donde nadie Nos diga Que hacemos mal Vámonos Vámonos Alejados Del mundo Donde no haya justicia Ni leyes Ni nada Nomás Nuestro Amor Para hablar de Armando Manzanero Tendríamos que hacer Una lista interminable De bondades y virtudes No solamente como maestro Sino como ser humano Mérida, Yucatán Te vio nacer Pero tú eres del mundo maestro Eso eres Un maestro Lleno de chispa De alegría De talento De virtudes Que de verdad Eclipsaron Al mundo entero Gracias maestro Por todas tus letras Por tu voz Y por esa bondad Infinita De tu corazón Recibe este Este ramillete De tus canciones No como un homenaje Sino como un cariño A tu recuerdo Amar Así se llamaría El disco Que haríamos Que haríamos Usted y yo Armando Manzanero Y Arango Rosi Maestro Nos hizo falta tiempo Para ti Mi canto eterno Por siempre Manzanero No Porque tus errores Me tienen cansada Porque nuestras vidas Ya todo ha pasado No Porque no me has dado Ni un poco de ti No Porque con tus besos No encuentro dulzura Porque tus reproches Me dan amargura Porque no sentimos Lo mismo De ayer Te digo que no Porque ya no extraño Como antes Tu ausencia Porque ya disfruto Aún sin tu presencia Ya no queda esencia Del amor Del amor De ayer No Aunque me jurara Que mucho has cambiado Para mí Para mí lo nuestro Ya está terminado No me pidas nunca Que vuelva Que vuelva Jamás Guida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia y mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Los adoro, vida mía Yo te adoro, vida, vida mía Yo, yo te adoro, vida, vida mía Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo de ilusiones Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías A ser dichosa yo contigo Lo aprendí Lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz Del otro lado De la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio Por ninguna Por ninguna A aprendí Que puede un beso ser más dulce Y más profundo Que puedo irme mañana mismo De este mundo Lo aprendí Las cosas buenas Ya contigo Las viví Y contigo aprendí Que yo nací Que yo nací Que yo nací El día en que Te conocí Te conocí Te conocí Contigo Contigo Aprendí Contigo aprendí Contigo aprendí Contigo aprendí Alberto Aguilera Valadez Puritito Parácuaro Michoacán Sin duda Un hombre apasionado Intenso Que vivió la vida Como quiso vivirla Luchó Contra viento y marea Éxitos Gloria Aplausos Y canciones memorables Que se han quedado escritas En el corazón De los mexicanos Y el mundo entero Mi palomo cantor Mientras tu pueblo te cante Tú nunca morirás Juan Gabriel Te pareces Tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien ¿Por quién lo haces? ¿Crees que yo No me doy cuenta? Lo que pasa es que Ya no quiero más problemas Con tu amor Que te vas a ir Con esa Está bien Yo no me opongo Eres lo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo ¿Crees que yo no me doy cuenta? ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quise más problemas Con tu amor Se de una tonta Se de una tonta Se de una tonta Que te quiere Y que se enamoró De ti No sabe lo que le espera Piensa que va a ser feliz Inocente Inocente Pobre amiga No sabe que va a sufrir Y sobre aviso No hay engaño Y sé muy bien Que ya te vas Dile a esa Que hoy te ama Que para amarte Nada más Para eso A esa Le falta Lo que yo Tengo de más Te pareces tanto a mí Que no puedes Que no puedes Engañarme Yo creí que eras bueno Yo creí que eras sincero Traicionero Yo te di Mi cariño Resultaste Traicionero Tú me hiciste Rebelde Tú me hiciste Tu enemiga Tú que me traicionabas Sin razón Y sin motivo Este orgullo que tengo No lo vas a mirar En el suelo tirado Como una basura Yo me quito Hasta el nombre Y te doy Mi palabra de honor Que de mí No te burlas Porque tú a mis espaldas Me hiciste traición Hoy por eso Te voy a quitar Lo farsante Voy a hacer Que tú hincado Me pidas perdón Y me implores amor Como ven muchachos Delante Delante de tu mugrosa Y mantenida amante Amante Aunque malgastes El tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras Este amor Que yo te ofrezco Y aunque no quieras Pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo Yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca Tú podrás jamás amarme Que a tu cariño Llegué Llegué demasiado tarde No me desprecies No es mi culpa No seas malo Es que tú eres De quien sueño Enamorarme Que daño puedo hacerte Con quererte Si no me quieres tú Yo lo comprendo Perfectamente Perfectamente Sé que no nací yo Para ti Pero ¿Qué puedo hacer? Si ya te quiero No hay necesidad Que me desprecies Tú ponte en mi lugar A ver qué harías La diferencia La diferencia entre tú y yo Tal vez sería corazón Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Si 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 Te amaría La diferencia Que yo en tu lugar Yo en tu lugar Te quiero Que yo en tu lugar Compositor y poeta Poeta de esa nueva lírica Del pueblo de un México actual Directito de Ario de Rosales, Michoacán Marco Antonio Solís El Buki La nueva música de México Seguimos gozando de él Porque la mata sigue y sigue dando Y esta canción Considerada una de las más hermosas En esta nueva música de mariachi Para todos ustedes, acompañada Por el mejor mariachi del mundo El mariachi Vargas de Tecalitlán ¡Sí, señor! ¡Ay, te va, corazoncito! Pa' mi México inmortal La venia bendita Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía Y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben Que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las venas Pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra Para la hora de morirnos ¿Dónde enterrar tanta muerte De esto que hoy tanto vivimos? Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino ¡Cántale a mi mariachi Vargas! Hoy algo se están contando Las frescas flores Y el viento Parece que platicaran De nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran La vida en todo momento Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino ¡Ay Señor! Las culturas prehispánicas decían Que las mariposas Eran los espíritus De nuestros ancestros Que venían del más allá Con un mensaje Las mensajeras del sol Las mensajeras del bosque Así que si tú miras A una mariposa Pon mucha atención Porque su aloteo Es el mensaje que traen Para ti Desde el más allá De la pluma de la maestra Roxana Río De allá de Veracruz Esta canción maravillosa Que refleja Uno de los orgullos Que tiene México Para el mundo El día de los muertos Para todos ustedes Acompañada del mejor mariachi Del mundo El mariachi Vargas De Tecalitlán La Guapachosa Estaba haciendo un altarcito El primero de noviembre Con su flor de cempasúchil Y lo que le hacía feliz Y al poner su retratito Vino un aire de la nada Mi piel se puso chinita Me dejó muy asustada Guapachosa La Catrina Que con el viento Se entretiene Que viene y va Que va y que viene Que viene y va Que va y que viene Guapachosa Peloncita Que con el viento Se entretiene Que viene y va Que va y que viene Que viene y va Que va y que viene No me andes dando sustos, ya te puse tus velitas, te puse tus flores Tu virgencita, te di tu molito, tus tortillitas, tu cigarrito, tu tequilita ¿Qué más quieres, peloncita? Yo creo que quieres cantar Que vas, que vienes, que vienes, que vas, que vienes, que vienes, que vas ¡Sí, señor! ¡Y ahí te voy, peloncita! Guapachosa la Catrina que con el viento se entretiene Que viene y va, que va y que viene, que viene y va, que va y que viene Guapachosa peloncita que con el viento se entretiene Que viene y va, que va y que viene, que viene y va, que va y que viene No me andes dando sustos, ya te puse tus velitas, te puse tus flores Tu virgencita te di, tu molito, tus tortillitas, tu cigarrito, tu tequilita ¿Qué más quieres? Meloncita, yo creo que quieres cantar Que vas, que vienes, que vienes, que vas, que vienes, que vienes, que vas Estaba haciendo un altarcito el primero de noviembre Es una vez más el amor el que inspira al maestro Quirino Mendoza y Cortés A escribir esta maravillosa canción a su bienamada Catalina Inspirado en el hermoso lunar que ella tenía junto a la boca Una canción que no conoce fronteras, una canción que nos da identidad Una filosofía de vida muy a la mexicana Canta y no llores, cielito lindo, acompañada de mi mariachi Vargas de Tecalitlán ¡Sigue, señor! ¡Adi, ay, ay, ay! ¡Adi, ay, ay! ¡Anda y no llores! Porque tras tanto se alegran, cielito lindo, los corazones De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca No se lo besa nadie, cielito lindo, que a mí me toca Una flecha en el aire, tiro cupido Y la tiro jugando, cielito lindo, que a mí me herido Ay, 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 ay Morta la herida Que si tú no la curas, cielito lindo, pierdo la vida Ay, 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 ay Dicen que no se sienten las despedidas Dile a quien te lo cuente, cielito lindo, que eso es mentira Ay, 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 ay Porque si miro Lágrimas en tus ojos, cielito lindo, no me despido Ay, 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 ay Saca tu butaquito, cielito lindo, muévelo sacando Que si tú tienes miedo, cielito lindo, yo estoy temblando Saca tu butaquito, cielito lindo, muévelo sacando Que si tú tienes miedo, cielito lindo, yo estoy temblando Ajá, ajá, ajá Que risa me da En ver, en ver, en ver En tu tirana falsedad Ajá, ajá Ajá, ajá Que risa me da En ver, en ver, en ver En tu tirana falsedad Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo Los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo Los corazones Y tenía que ser con una gran fiesta Que celebráramos el orgullo de haber nacido en esta tierra mexicana Con un homenaje a nuestros más grandes compositores Que han dado orgullo a nuestra República Mexicana Así, también quiero rendir un homenaje a cada uno de mis compañeros Que enaltecen a nuestro mariachi Hoy en especial Desde el fondo de mi corazón Quiero también rendir un homenaje Al mejor mariachi del mundo El mariachi Vargas de Tecalitlán ¡Sí, señor! Y que cante ese viajero del gran maestro Sierra Y Pepe Martínez Con orgullo Con orgullo El viajero Para mi México inmortal Yo soy ese viajero Que va por el camino Por brechas y veredas Buscando su destino Y escucho alegres trinos De la ave agorera Rumor de fresca brisa De tierra morena Y miro las espigas Dorados sus trigales Como las que se mecen Muy verdes los maizales Y serpentean las bardas De piedras quebradas Casitas con horcones De adobe blanqueadas La virgen del cerrito Que alivia nuestros males Nos da sus bendiciones Nos da sus bendiciones Milagros y bondades Con pelos mexicanos Le brindan su canto Y todos la visitan El día de su santo México, México, México Te llevo en el corazón Con la alegría del mariachi Me brota la inspiración Me brota la inspiración México, México Me brota tu corazón No hay como son Escarochos Cantados con emoción La voz del único viajero El maestro Arturo Vargas Pirámides labradas Cinceles de pasión Cinceles de pasión Pitaños coronados Una guilinación Serpientes emplumadas En recio nopal Escudo mexicano Valor nacional Piletas como espejos Y tibias sus lagunas Se peinan con el viento De encaje las espumas De piedras, molcajetes Volcanes, nevados El populista, ciguatl Amantes postrados Me quedo en este suelo Tan lindo y tan sereno Porque he encontrado cantos Caricias y consuelo Por tantas cosas buenas Me quedo en tu seno Cozando tus pregones Le canta el viajero México, México Te llevo en el corazón Con la alegría del mariachi Me brota la inspiración México, México Te roces tu corazón No hay como son escarochos Cantados con emoción Y México, México Te llevo en el corazón ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Viva México! 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 Gracias.